Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tu La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tu La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor, ilusionada y no estabas Si no estabas esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tu El otoño vi brillar, al mar oí cantar y no estabas tu Yo no se cuando me quieres, si me extrañas o me engañas Yo no se que ni llover, vi gente correr y no estabas tu Música Yo no se cuando me quieres, si me extrañas o me engañas Solo se que vi llover, vi gente correr y no estabas tu Música 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 Música